Lo que hay que determinar es la primera pregunta, es si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. ¿Y voy a gobernar yo, Joaquín? Porque sabe que usted va a llegar con el cargo elegido legítima y legalmente. Cuidado con lo que va a decir, porque se puede arrepentir mañana. Pero los votos lo va a tener ella. No, los votos los vamos a tener nosotros. Una fuerza política donde cada uno tiene un rol que cumplir. Los vamos a tener nosotros. Los votos de Cristina no alcanzaban. Hicieron falta que sumimos a todos para que podamos estar en esta situación. Todos somos parte de este eventual triunfo. No es Cristina. Todos. Cristina tiene un gran aporte, sin ninguna duda. En algún momento llegamos a la conclusión de que yo era, para el presidente de la Argentina, la mejor opción. Lo hablamos con Cristina y decidimos hacerlo. Cristina es una dirigente política de mucha magnitud en la Argentina. De gran magnitud. Y la verdad es que es alguien que quiere colaborar a sacar a la Argentina de este tema. Y la verdad es que yo no sabe lo que celebro que me ayude a hacerlo. Bueno, pero a ver, por eso lo que yo le pregunto es, ¿qué haría distinto tomando el gobierno de Cristina como referencia anterior? Y muchas cosas, y muchas cosas, Joaquín. Si yo estuve en contra de muchas de las cosas que hizo Cristina. ¿Por qué? Cristina dejó tres problemas en la Argentina, en la economía argentina. El CEPO, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, revisemos. El CEPO, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó. Y responsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el CEPO evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Con un clasón al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por el... Un promedio de 2% mensual. El PSE congreso. Ok. ¿Cuánto estamos? En 55. ¿Qué tiene que ver Cristina en esto? Cristina le dejó 1.8, en algún caso, en otro caso tres puntos, según usted lo toma, de déficit fiscal. 1.8 es lo que dice el INDEC este, ¿eh? No yo, el INDEC actual. Tenemos más de seis puntos de déficit fiscal. Seis puntos, Joaquín. La culpa es de Cristina. ¿Qué va a ser para cambiar eso? Todo. Todo va a ser distinto. Absolutamente. Bueno, pero por ejemplo, ¿vamos a ir a un cepo o no? Obviamente que no. Pero si lo critiqué, ¿por qué me preguntarás? Con el Fondo Monetario. ¿Cómo con el Fondo? Con la relación, ¿cómo va a ser? Y va a ser con la misma que tuvimos en el 2004. Nosotros no recuperamos la relación con el Fondo y le terminamos pagando. El que no le puede pagar es Macri. Y el Fondo lo sabe, por eso hizo el informe que hizo.